¡Suscríbete! ¿O qué? Son las galletas de Doña Lupe Hace años que no como gluten Ay, alguien, por favor, denle agua, ¿no? Ven que se está ahogando ¡Sofía! ¿Cuándo trabajas? Mañana ¿Quieres que te acompañe? Ay, pa, qué bueno que tengas tiempo para mí Que se desvista la modelo No, 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 corten Soy su padre y te voy a romper ¡Papá, ¿qué te pasa? Pues yo solo te quería proteger Que tu marido quiera pasar más tiempo con su familia está romántico Él no es así Algo está tramando Nunca vemos a tu papá Y la primera vez que viene Quiere tomar el control de todo Hacía una gloria en la mañana Que regresáramos al horario anterior Por el bien de la familia Quiero que me enseñes a enamorar por el celular Póngale, amor, estoy ardiendo y quiero verte Estoy en la cama No, ¿cómo crees? Quiere recuperar la sierra ¡Wow! Funcionó Por aquí, doctor No, es que yo... No trates de hablar, por favor No tengo nada Lo único que quería era estar un rato con mi mujer Mariano, no sé qué es lo que te está pasando Yo nunca quise faltar el respeto a usted Muchísimo menos a Caro Cuando uno quiere luchar por el amor de su vida Tiene que ir con todo Pues sí, pero ya hice todo lo que pude Creo que la perdí Entonces, ¿qué hago, Mariano? ¿En nombre del nuevo director general? Loving you is candy, it's just sweet ¿Qué dice, Mariano? ¡Puro afu mastery! Gracias.